Hola amigos, bienvenidos a el blog número 3 de Andrés Delgado. Estamos una vez más en uno de nuestros capítulos sin guión. Me ven como estoy vestido porque ya es invierno, afuera está haciendo un sol hermoso, gracias a eso tenemos una buena iluminación hoy, pero estamos a cero grados, entonces estoy bastante bien vestido incluso dentro de la casa porque no he prendido la calefacción. El aire en nuestras casitas se vuelve un poco rancio, viejo y seco cuando prendo la calefacción, además que sale más barato para el mundo el que simplemente usa más capas. Ahorita me encuentran viendo un video sobre James Randi, eso es lo que hago en mi tiempo libre, me quedan 40 minutos de tiempo libre antes de mi próxima reunión. James Randi yo lo he conocido toda la vida porque es uno de los escépticos más influyentes que existe en internet. Él puso un premio donde daba una cantidad de dinero bastante grande si alguien lograba comprobar ante sus ojos que existía algún evento, ¿cómo se llama?, metafísico, sobrenatural, si tenían algún poder y conforme fue ganando notoriedad ese premio fue subiendo hasta, si no me equivoco, 100 mil o un millón de dólares, entonces todo el mundo lo conoce a James Randi pero ahora mismo estoy viendo una recopilación bastante breve en un canal de YouTube que se llama Rationality Rules sobre su vida y en realidad está súper interesante porque resulta que es un genio, desde chiquito estuvo haciendo experimentos debido a que estaba en Canadá y aquí la legislación te permite ser educado en casa. Él no iba a la escuela sino que sencillamente iba a dar el examen y él se educaba solo. Aparentemente los papás vieron que tenía un comportamiento bastante fuera de lo normal y esa es la expresión adecuada, fuera de lo normal, y lo llevaron a ser evaluado psicológicamente y descubrieron que tiene un IQ súper alto, más alto que el que tiene proyectado para Einstein. Y después de un tiempo se dedicó a estudiar magia, cómo hacer trucos de magia. Entonces él incluso se presentaba como un mago. Hasta que un día les fue a una iglesia y se le ocurrió actuar como haría el pastor o como estaba haciendo en ese momento quien sea que dirige esa ceremonia religiosa que decía que leía las mentes. Y él empezó a emularle y le fue tan bien que esta persona montó en ira y llamó a la policía. Y básicamente lo tuvieron preso cuatro horas y en esas cuatro horas Randy decidió que un día va a tener el suficiente prestigio y los medios para denunciar estos actos fraudulentos si es que realmente son fraudulentos. El video está genial y bueno voy a seguir viendo y les cuento. Decidí que ya que tengo la tecnología les voy a mostrar lo que veo mientras veo. Dos segundos. Esos son 37 nombres y ella también te preguntó si podías conectar con cualquier nombre, empezando con un N o un L y no podías hacerlo. Estaba hablando de una técnica que se llama cold reading en la que básicamente tú te fijas en edad, etnia, vestimenta, estatus social, tratas de inferir cosas y en base a esto tú das la impresión de que realmente estás leyendo la mente hablando de las experiencias pasadas y en base a qué tan probable es que una persona conozca a alguien que se yo. Si yo te digo, sí y tuviste una experiencia desafortunada con alguien que tiene su nombre, algo que ver con una N que empieza con N o un sonido de N, seguramente ustedes pueden conectar con al menos una persona. No sé si escogí la letra más apropiada pero a eso más o menos se refiere. Entonces aquí por ejemplo Randy hizo eso. Randy exigió cómo funcionan esas cosas y luego hizo un análisis estadístico súper sencillo del porcentaje de acierto. Durante su carrera Randy incessantly put his reputation on the line with his educational foundation offering up to 1 million US dollars to anyone who... Ahí se estaba intoxicando, es un evento que se hace anualmente hasta ahora y es que una vez al año todos compran unas pastillitas homeopáticas y te tragas todas las que puedas tragarte. La idea es que te vas a intoxicar porque en general cualquier medicamento tiene una dosis terapéutica y una dosis tóxica. Entonces cuando tú tomas la dosis tóxica en mente hay efectos secundarios. Lo bueno de los medicamentos homeopáticos que son básicamente azúcar y que la dosis tóxica es imposible de tragar digamos en un tiempo. No lo sé. Pero bueno. Voy a acabar de ver el video y luego sigo haciendo esto. El video parece ser un tributo a Randy porque Randy murió recientemente. Y hay algo que es muy interesante que dice este man de Originality Rules en el video y es que todo el talento que James Randi tuvo para imitar a la gente que se aprovechaba de la gente más vulnerable. Como este pastor por ejemplo que tenía un audífono inalámbrico y que le decía a la gente cuál era su malestar. Le llamaba por su nombre y luego le decía que Dios lo había curado. Y no sé cómo pero ellos capturan por ejemplo el audio de la esposa leyendo cartas de oración que los feligreses escribían antes de ir a estas reuniones, ¿no es cierto? También habla de la importancia a veces de enseñar las cosas que están, que se hacen mal. Porque James Randi se dedicaba primero a decirte cómo con inteligencia tú puedes hacer cosas moralmente malas. Y después de eso te decía lo que realmente deberías hacer con ese talento y lo hacía en la práctica. Y eso es una característica clave de una persona que sabe enseñar bien. Y eso es algo que yo le digo a Andre, a mi esposa, todo el tiempo. Le digo, ¿sabes que alguien es un buen profesor? ¿Por qué se detiene? A decirte primero cómo está mal. Desde los videos que vemos en las recetas hasta cualquier otra cosa. Si es que quieren saber quién es un buen profesor, pues vean primero que les diga cómo se hace lo que sea que les está enseñando mal. Y van a ver que esa persona realmente sabe enseñar. Un par de mensajes al final del video. Uno es que la gente cuando se pone en esta posición escéptica respecto a las cosas, usualmente es visto como el enemigo. Y como vivimos en un mundo en el que somos mitad racionalidad y mitad emoción, usualmente cuando tú tomas esa postura las otras personas te ven como alguien malo, como alguien que los está atacando. Y no es raro que vivas con eso. Aunque sabes que lo que estás haciendo es lo correcto. Ejemplo concreto, por ejemplo, cuando ocurrió los primeros brotes de coronavirus, recuerdo que acá y en Ecuador mucha gente simplemente enfatizamos los problemas que había con algunas intervenciones que se estaban dando. El dióxido de cloro es un ejemplo súper concreto donde queríamos evitar que se hagan daño. Y evidentemente lo que pasó fue obvio, después de que hubo mucha adopción de dióxido de cloro, la gente no solo que no se curaba de coronavirus, que se moría cuando se infectaba de coronavirus, sino que también cuando entraban al hospital esas personas tenían heridas en la garganta, estaba inflamada y eso hacía más difícil intubarle. Porque por más poco tóxico que sea, sí había algo de toxicidad al momento en que la gente se tragaba el dióxido de cloro, lo expulsaba en forma de gas y ese gas es tóxico y justamente tú lo expulsas por la garganta y es ahí el problema. Pero bueno, entonces, este video existe, el video que acabo de ver, porque a pesar de que hay esta retaliación hacia la gente séptica, también hay otro tipo de gratitud, aunque sea de una minoría o que sea de una mayoría más silenciosa, pero también existe este agradecimiento. Y él acaba con una frase de Randy que habla sobre estar solo en la noche y digamos que llama mucho el momento en que la gente religiosa está sola en la noche antes de dormirse y se arrodilla en su cama para hacer una oración. Pero Randy lo que en cambio sugiere es que si es que estás viviendo la vida como deberías, deberías llegar a la noche y cerrar los ojos y dice, cuando cerras tus ojos por la última vez, si lo haces silenciosamente en la cama o como prefieras hacerlo, como yo lo hago, creo que sonreirás sabiendo que hiciste lo mejor que pudiste mientras estuviste aquí. No vas a estar aquí más, pero lo que sea que hayas hecho va a durar más que tú. Y quedará detrás de ti. Entonces, sí, bastante bonito y creo que va mucho con algo que yo he estado pensando mucho últimamente y es mi nueva ética de vida. A ver, no ser religioso te deja un vacío existencial súper importante y no voy a mentir respecto a eso, porque como dije, para mí, en la naturaleza humana están dos partes, la naturaleza racional y la naturaleza emocional. Y son partes complementarias, incluso desde la parte de la supervivencia, y es algo que yo no sé si les he comentado lo suficiente, pero nosotros los humanos necesitamos la parte racional para analizar los hechos de nuestro pasado y saber qué tan riesgoso puede ser lo que nos suceda el día de hoy. Nosotros utilizamos la mente racional básicamente como un predictor de riesgo hacia el futuro en lo que se tiene que ver a la supervivencia. Pero la parte emocional es la que nos sostiene cuando no podemos predecir lo que va a pasar, en momentos de incertidumbre. Como ahora, durante la pandemia o al inicio, porque ahora está un poco más clara la luz al final del túnel. Pero cuando no sabes lo que va a pasar y la racionalidad no te da respuestas, necesitas algo que te sostenga durante ese tiempo. Y esa emoción es algo que simplemente sientes cuando eres una persona creyente que viene de Dios. Pero cuando no eres una persona creyente, tienes un vacío emocional. Pero esa necesidad humana sigue ahí. Y yo creo que esto, por eso me gustó tanto, es un poco como una persona atea, que no es mala, pero es atea. Como ustedes son ateos de cualquier otra religión que no sea la suya. Rellena ese vacío existencial. Y es haciendo las cosas bien sabiendo que has hecho algo para mejorar. A tu alrededor, a las personas que están ahí, a la naturaleza que te vio nacer o lo que sea. Entonces les voy a contar de mi nueva ética, resumiendo. Y mi nueva ética es que toda acción en mi vida, idealmente, va a ser mitad un placer. O sea, yo voy a hacer cosas que yo disfrute, pero otra mitad va a ser una responsabilidad. O 70, 30, 80, 20. Pero en fin, un equilibrio de esas dos cosas. Y he encontrado que cuando mis fluctuaciones emocionales me hacen ver las cosas de una manera distinta, puedo decirme de una de esas dos cosas. Si me pregunto si debo hacer algo o no, me pregunto, ¿voy a obtener algo de esto? Si no, lo veo como una responsabilidad. Y aunque no logran esas dos partes complementarias de mi nueva ética, me han traído bastante alegría. Especialmente cuando logro combinarlas. Y me ayudan mucho a tomar las decisiones que quiero tomar. Porque tengo un sistema de valores que aunque no lo pueda definir como lo define la gente religiosa fácilmente, digamos con atajos cognitivos, sé que lo tengo. Sé que siento que algo está bien o que algo está mal. Y que podría dejar un mundo mejor si tomo la responsabilidad de hacerlo. Y eso es lo que me gusta que lo que Randy concluye al final es algo similar a lo que yo he concluido durante este tiempo. También quería hacer este video porque mucha gente piensa... Bueno, la verdad es que no quería hacer por ninguna razón. Pero ahora que lo pienso, creo que es bonito que la gente pueda ver que los ateos tienen esta necesidad emocional de hacer el bien tanto o más que una persona religiosa. Y que de hecho resulta un poco más... Es más costoso para una persona que no tiene atajos cognitivos fáciles, donde yo puedo simplemente abrir un libro que me diga que está bien o que está mal. Donde cada acción debe ser sopesada en función de un riesgo real, que se yo. Pero bueno, en resumen... En resumen, sí, estaría bueno agradecer a esa gente que a todo el mundo le fastidia. Es bonito que estén entre nosotros. Y ya. Uno, dos, tres... Gracias por ver el video.